Bueno, hola gamers, les traigo a ustedes ahora un 8-bitdo, el famoso G-Bross. Acompáñenme a ver qué tiene, qué es y cómo funciona. Bueno amigos, ¿cómo están? En esta ocasión deseo hacer un unboxing de algo que la verdad también me llamó mucho la atención, que es un G-Bross Adapter, este es para poder colocar controles de, así como este, de cubo, con esta punta. También se pueden conectar controles de NES, control de Super, recuerden, este control que también tengo acá. Siempre y cuando tenga esta punta. Y además vamos a probar el G-Bross con este control. Este es inalámbrico, ¿sí? Y sirve tanto para las SNS Mini como para las Wii y las Wii U. Vamos a ver, a ver qué tal nos va, ¿sí? La idea es volver inalámbrico un control a través del G-Bross. Entonces vamos a hacer el respectivo unboxing, lo vamos a probar en la consola. Y pues ver qué tal, les cuento que hay que tener una batería AA para poder utilizarlo y volver de forma inalámbrica sus controles. ¡Acompáñame! ¡Uh! ¡Vamos! Bueno amigos, se llegó el momento decisivo de hacer nuestro respectivo unboxing de esto, que es realmente una maravilla. Lo digo porque realmente es algo que deseaba yo de hace rato tener ya un adaptador para poder jugar de forma inalámbrica mis controles. Así que, pues, vamos a hacer el respectivo unboxing del 8-bitdo G-Bross. Sí, la verdad es que está genial. Como pueden ver, ¿qué es lo que trae? Como siempre, trae su manual. ¿Sí? Que trae aquí cómo conectarlo a la... Bueno, se puede conectar a la Switch, a Windows. Y tiene la funcionalidad de Turbo. O no sé si lo logran ver ahí. Ok. Trae una correa. Imagino que es para colocarlo. Y, pues, acá está. Aquí está, ahí estamos. Ahí está para modo Switch, que es de lado izquierdo. Y modo Windows, que es el lado derecho. Y este es el botón de sincronizar. Ok, vamos a proceder a colocarle baterías. Utiliza dos baterías. Sí, así que tienen preparadas dos baterías. Para volverlo de manera inalámbrica a sus controles. Acá está, ok, perfecto. Bueno. Vamos a acercar acá nuestra Switch. Y vamos a probar un par de cosas. Vamos a ver, pues, ahí estamos. Ahí está. Ya tenemos aquí la Switch. Y lo primero que tenemos que hacer es sincronizarlo. Entonces, vamos aquí a controles. Bueno, entonces, para poder sincronizarlo, nos tenemos que meter aquí en cambiar su gestión. Y aquí le vamos a dar aquí en esta opción. Ahí estamos. Ahí está. Ya se dieron cuenta. Aparece aquí. Y ya dejó de parpadear la luz. Sí. Ahora podemos conectarle. Vamos a conectarle nuestro control de cubo. Y dejémoslo acá. Y miren. Ahí está. Nítido. Como pueden ver. Vamos a ver. Acá. Vamos a hacer unas pruebas con... El juego de... ¿Qué les parece Smash? Que es lo que mayormente se utiliza para poder usar este tipo de controles. Y ahí estamos. Ahí está. Ya entramos. Ok. La verdad no se siente... Nada de lag. Todo... Uy, hasta vibra. Vibra esto. En serio. Qué genial está. Está re bien. Ok. Perfecto. Entonces ya está ahorita prácticamente probado. Funciona re bien. Ahora, ¿qué les parece probar nuestro control que tenemos acá? Tenemos uno de NES. Como pueden observar, este. Estos van conectados en esta parte de aquí. Vamos a ver si el de NES funciona. Y... Pues sí. Sí está re bien. Vamos a jugar... Vamos a jugar... ¿Dónde está la aplicación? Vamos a ver. Bueno, vamos a probar aquí la plataforma de NES con el control de NES de manera inalámbrica. Para que veamos cómo funciona nuestro control clásico de manera inalámbrica. Qué bonito. Para los que tienen esta plataforma. Aquí tienen para que puedan jugar... Aquí tienen para que puedan jugar... Bueno, ahí estamos. Vamos a probar ahora el control de Super. Para que puedan ver. También tenemos varios juegos de Super buenísimos. Vamos a la Donkey Kong, uno de mis favoritos. Y ve jugando con mi control de Super. Y ve jugando con mi control de Super. Está igual al control de Super. La verdad no se siente ningún tipo de lag. Todo está bastante bien. Hoy sí te voy a aplastar. Ahí estamos. Saquemos a Didi. Está genial, en serio. Está re bien esto. Me encanta. Bueno, tengo otro control para probar. Que es mi control inalámbrico. Este utiliza un sensor. Este control hace que se apague nuestro Vito. Entonces, esto quiere decir que no es compatible con este control. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Funcionó. Ahora vamos a encender este. Ahora lo tenemos inalámbrico. Sí funcionó el control. Podemos jugar también con este tipo de controles, como pueden ver. Que excelente. No se siente el doble inalámbrico. Ahí estamos. Excelente. Excelente. Y por último, también tengo el control. Para que puedan ver. Este control. Que prácticamente podemos usar cualquier control que tenga esta conexión. ¿Ya observaron? Ahí está. Este es muy similar al control de Q. Solo que este salió para los controles de Wii. Y tenemos varias opciones. Entonces. Está genial el control, la verdad. ¿Ya vieron? Se puede usar varios controles entonces. Todos estos. Para poder jugar sus consolas. Su plataforma de NES de Super. De Cubo. Y lo más increíble. Los de NES. Ya lo pueden utilizar con esto. De manera. Inalámbrica. Gracias al 8-BitDo G-Bros. Además que. Trae su. Pulsera. Para que lo puedan. Colocar en algún lugar. Y no les esté estorbando. Y su cable. Bueno amigos. Queda este 8-BitDo G-Bros probado. La verdad. Me gustó bastante. Porque. Una de las cosas que. Que yo amo de la Switch. Como tal. Es poder utilizar los juegos de. De NES. De Super. Y de NES. Y una de las cosas que realmente me encantó. Es poder utilizar de nuevo. Mis controles. Old. Por así decirlo. Los de la vieja escuela. Los de Super. Y el de NES. La verdad. Son cosas que me gustaron bastante. Además de un control que yo tenía. Porque. Realmente me encanta mucho. Me gusta mucho el Super. Creo que es una de mis consolas. Que. Marcó mi infancia. Igual que la del NES. Pero el Super. Tiene muy buenos juegos. El News. El Mario. Mario. De Super. Me encantó. El Mario también RPG. Es uno de mis favoritos. Y con esto. Lo podemos utilizar de manera inalámbrico. Además. Que también tengo. El control de cubo. Para poder utilizarlo. En Smash. Por ejemplo. Y este control. Que también es de Wii. Que lo tengo para las plataformas. Que tenía de Wii. Y también puedo utilizarlo ahora. En mi Switch. Entonces. Realmente. El G-Bros. Está increíblemente. Re bien. Se los aconsejo. Es un dispositivo que. Eh. Había estado buscando. Y que. Para serles muy sincero. Solo sabía que se podían utilizar. Este tipo de controles. Los de cubo. Pero. Ahora ya sé que trae. Controles para los clásicos. Y. Esto lo hizo para mí. Mucho mejor. Además que se puede conectar. En la Switch. Y en la computadora. Entonces. Lo hace doblemente genial. Eh. Muchísimas gracias por acompañarme. Eh. Si ustedes andan buscando. Como volver inalámbricos. Sus controles. Pues aquí está la opción. Y poder utilizarlos. En su Switch. Mis amigos. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse. Darle like. Para que podamos hacer. Muchos más videos. Gracias. Que tengan ustedes. Un feliz día. Hasta luego.